Elida González Salinas Elida González Salinas tiene 16 años y una discapacidad de nacimiento en el brazo derecho, que no le ha impedido cumplir sus sueños de tocar el violín y formar parte de la orquesta y coro infantil Bonfil Acapulco, además de practicar surf y dar clases a turistas y lugareños. Elida, considerada una niña talentosa por su maestro y director de orquesta, dice que para ella nada es imposible y con su música se motiva, lo que le ha permitido lograr sus sueños. Desde hace 5 años Elida ingresó a la orquesta y coro infantil Bonfil con la ilusión de tocar el violín, y aunque al principio se intentó negarle la oportunidad, con el apoyo de su mamá y de su profesora lograron construir una prótesis. Pues al principio mi mamá también decía que tal vez no iba a poder, pero que hiciera lo que, o sea, que le echara ganas, pues si yo, si me gustaba, así. Entonces como me llamó tanto la atención, empecé a venir a clases y, este, o sea, empecé a concentrarme en lo que quería hacer, pues que era tocar el violín. Y vieron que tal vez yo tenía la posibilidad de aprender, entonces fueron adaptándome la prótesis y, o sea, pues sí, hasta que pude. La acapulqueña ha participado en conciertos en la Ciudad de México, en eventos del Teletón, Club de Yates, en municipios como Asoyú, Chilpancingo, en Acapulco, y también ha sido solista con la Filarmónica de Acapulco. Elida cursa el primer año de preparatoria y durante las vacaciones ayuda junto con su mamá a sostener el hogar, trabajando en una tienda de accesorios para quienes practican surf. Además de ser talentosa con su violín, también surfea y ayuda a dar clases a niños y adultos que quieren aprender el deporte extremo. Me dicen, tú me vas a ayudar o me ha tocado, de hecho, darle clases a personas ya grandes, que me dicen, no, pues con ella, con ella quiero clases porque ella se ve que puede y así. O sea, siempre trato de surfear antes para que ellos vean y, pues, se motiven. Pronto, Elida participará en un campeonato de surf especial para personas con una discapacidad física y será en las playas de Puerto Escondido. Me dan ganas de transmitir a la gente y decirle a la gente que, pues, si yo puedo, también la gente puede. Por eso me gusta hacer la cosa. Con información e imágenes de Adriana Covarrubias, corresponsal en Guerrero, Notimex.